¡Hola amigos! ¿Cómo le va? Bueno, hoy por eso sí vamos a tocar una opción llamada Juego, de Intoxicado. Ahí adelante, Lucio. ¡Juego! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Va! 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 ¡Ud! Primero empieza con Re. Y después La. Esto es algo sencilla, te digo que la primera es algo sencilla. Sol, la voz es la rio y la rio. Y la rio. Y no queda. Bueno, les vamos a enseñar ahora, les voy a enseñar como tocar... Si saben puntear, esto les va a parecer muy fácil. Esperemos por favor traer la cámara y enfocamos en los trastes y los dedos. Bueno, empiezo así. Muy bien Lucio, monstruos, monstruos, monstruos. Bueno, ahora que lo hacemos. Terminamos la clase hoy, ¿no? Si, voy a pasar a ver si. Ojo. Bueno, ¿dormíamos? Ok. ¡Chao! Let's go. No. 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 No.